Un hombre con un cuchillo armado, con un cuchillo atacado, a los agentes que estaban custodiando uno de los pasos fronterizos de Melilla. Gritaba, alá es grande. Un agente resultó herido leve al intentar reducirlo, pero finalmente fue detenido. Siete y media de la mañana, en el paso fronterizo de Beníenzar, entre Marruecos y Melilla. Las cámaras de seguridad captan cómo un varón marroquí trata de burlar el control policial a pie para llegar a España. Los agentes se percatan de que porta un cuchillo que sostiene con su mano sobre el abdomen. Es entonces cuando grita, alá es grande, y los policías corren en busca de escudos y armas de defensa. Tras rodearlo, uno de ellos coge una valla de seguridad empleada para regular el tráfico y la arroja sobre su cabeza. El resto se abalanza sobre él y consiguen reducirlo. Es en ese momento cuando el joven, con problemas mentales, hiere de levedad a uno de los agentes en un dedo de la mano. La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre el agresor para descubrir si se trata de un hecho aislado o una acción premeditada. Ninguna hipótesis queda descartada por el momento, aunque la de un posible ataque terrorista parece bastante improbable.